Y en otra parte, por otra parte, el delegado de la Sede Sol, Cristian Castro Bello, inauguró el Centro Poder Joven en el municipio del Celchacán, el cual se suma a los nueve espacios que durante la administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas han abierto sus puertas. Cabe destacar que el principal objetivo de estos centros es empoderar a los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, con herramientas que les permitan desarrollarse personal y profesionalmente mediante el fomento de sus habilidades educativas, brindando a la juventud el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.